Hay que aclarar, creo yo, poner en consideración varias cosas. O sea, el precio del boleto no lo fija el Consejo Deliberante, lo fijó el Ejecutivo. Creo que ese es un error que no se puede dejar pasar. Inclusive todavía no tenemos conocimiento del expediente de cómo se tomó ese aumento. Y en segundo lugar, yo creo que la gente opta por pagar menos. Si bien tenemos un aliciente que este Consejo Deliberante propuso y votó el boleto estudiantil gratuito, si bien ese boleto estudiantil gratuito tiene ciertos parámetros, como por ejemplo que los chicos no puedan usarlo más de dos veces o tres veces por día. En función de eso, creo que las familias, en relación costo-beneficio, utilizan otros medios de movilidad, lo cual resulta más que peligroso, como está el tránsito en la ciudad. Así que hay varias aristas que se tienen que tomar de este tema y creo que hay que volver a que la gente use el transporte público, porque si bien la empresa no es de lo mejor, es mucho mejor de lo que teníamos, que era la empresa Plaza. Pero bueno, todavía estamos trabajando con el tema de la accesibilidad, luchando para que los micros realmente sean accesibles para todos los vecinos. Y seguiremos trabajando en esa tesitura y a su vez, tratando de que la gente tome conciencia nuevamente y vuelva, en cierta manera, a tomar el micro como medio de movilidad. Pero para esto, bueno, es necesario bajar el costo. Podía leer declaraciones del Intendente de la Ciudad de Santa Rosa respecto a esto, diciendo que la familia de Santa Roseña, con un mejor nivel adquisitivo, había optado por comprarse algún tipo de vehículo, como por ejemplo las motos. ¿Hasta dónde entorpece este tipo de declaraciones? Este objetivo de que los santa roseños usen con mayor facilidad y en mayor medida el transporte urbano de colectivos. Sabemos todos los beneficios que tiene. Nosotros sabemos perfectamente que se ha declarado también por parte de este Consejo Deliberante la emergencia en el tránsito debido al caótico que es. Y bueno, las motos para nosotros generan, en cierta manera, más peligrosidad. De hecho, hoy tenemos que lamentar el fallecimiento de otro joven en una motocicleta. Creo que en realidad habría que ayudar y hacer políticas de Estado y tomar decisiones políticas con respecto al transporte urbano. Pero bueno, no creo que sea esta gestión la que la tome. De hecho, nosotros hemos tenido varios enfrentamientos de ideas con respecto al transporte urbano de pasajeros que vemos que no son oídos ni han sido oídos. Así que esperemos que la próxima gestión tome cartas en el asunto y realmente dé el transporte como un bien común y que la gente lo pueda tomar y podamos bajar los costos. Bueno, en todo eso creo que depende principalmente de una decisión política. Pero bueno, hoy no lo tenemos.